¡Queremos cumplimiento! ¡Barrick, basta de promesas! ¡Queremos cumplimiento! Un conflicto social está a punto de estallar en las alturas de Santiago de Chuco, en el distrito de Quirubilca. Trabajadores de la minera Barrick Mischichilca denuncian la falta de seriedad en compromisos asumidos con anterioridad por parte de la referida compañía minera, lo que estaría conllevando a medidas de lucha extrema. En serio, tenemos reunión tras reunión y ¿qué pasa? Que la empresa se burla de la autoridad. Por ese lado, por otro lado, sobre de los pagos, pagos de quincena, pagos de fin de mes. ¿Qué pasa? La empresa promete, pero no está cumpliendo. Como moradores y como trabajadores ante Minera Barrick, que viene apañando bastantes abusos contra trabajadores de las diferentes contratas. Nosotros estamos haciendo una movilización pacífica al día de hoy. Si no dan solución, nosotros estaremos tomando otras medidas más radicales. Según consta en ese documento, los acuerdos tomados que a la fecha no se cumplen se basan en la falta de oportunidades laborales a personal obrero, así como mano de obra calificada de su jurisdicción, aumento por el bono de cena de 12 soles diarios, sin que sea descontado de los pagos, igualdad de beneficios laborales de todos los trabajadores, regularizar el monto de las utilidades de todas las contratas, así como la reposición de trabajadores despedidos supuestamente de manera arbitraria. De nuestros paisanos, hasta el día de hoy, estamos atrás de un cupo de trabajo en nuestro propio distrito. Cupos de trabajo que existen allá en la minera Barrick, pero que no nos lo dan. Tenemos un problema que también nos afecta como es acá en Mina Quirubilca, en donde realmente hay un impacto ambiental bastante fuerte. Y eso ya en una vez, UCB Satelital lo hizo un reportaje. Fuimos a recoger la versión de la cuestionada minera, pero el supervisor de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Nicolai Álvarez, nos informó que no había vocero para declarar a la prensa. De otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo, José Agüero Lobatón, manifestó que un comisionado de la PCM acudió al lugar para dialogar con los obreros. Estamos evaluando y diagnosticando el problema. Ahora, la Barrick también tiene su propia área de atención y de desperdicimiento a lo que es público. Entonces, vamos a verificar con ellos, vamos a hablar con el representante de la PCM y de acuerdo a eso vamos a tomar una decisión para ampliar más el diálogo con las personas de allá. El domingo nuevamente la población se reunirá para determinar qué acciones concretas realizarán dentro de su plataforma de lucha.